Música Dejan amar que es el hombre y de cucu y la esperanza Los sueños que sueña el hombre los va a cortar de la caña Benjamina del milagro lo ha seguido hasta la sabra Y calladita lo abriga con el son de la Baguala Es el son de la Baguala, es el canto de este notable artista internacionalmente reconocido y que hoy tenemos el gusto de brindarle un reconocimiento, de decirle gracias por tanto y también de comunicarle a toda la gente del país que escucha Radio Continental Córdoba y de nuestra querida ciudad también de Córdoba, que él anda muy bien, ha cumplido 80 años, se llama Zamba Kipildor y justamente como esa canción que lo nombra, es Kipildor el que canta Buenas noches Zamba, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Bien, bien, bien Gracias por la invitación El gusto de compartir este momentito y la verdad de reconocer un poco todo eso que pasa por su sangre esa catamarca de los papis, esa esperanza, la esperanza en Jujuy que por ese hecho ocasional del trabajo de los mayores lo vio nacer por ahí, pero bueno, esa salta que lo vio crecer Hoy queremos reconocer un poco parte de esa infancia, de esa vida artística que lo ha llevado a escenarios tan importantes porque cuando uno lee un poco su historia qué lugar habrá quedado por andar, ¿no? Bueno, en mi posibilidad de mi vida y el acompañamiento de la familia y todo son realmente bellos porque es lindo cuando uno triunfa y debe ser reconocido en el caso de ustedes que me están reconociendo ahí de mi carrera artística pero los sueños, como dije en otro reportaje, se fueron cumpliendo desde bebé, desde chico hasta ahora cada cosa que sale para actuar y yo digo, bueno, es un sueño que todavía sigue vigente como ya hemos cumplido hace poquitos días, dos, tres días los 80 años, así que... pero bueno, lo hicimos lo mejor posible de que la gente no se olvidara de Samba, Kipildor Qué bueno Quiero compartir parte de esa historia, la vivencia ayudando a su padre hombre de decir coplas allá por la viña en un momento cerca de Salta, ¿no? ya de changuito andaban las plantaciones de tabaco, ¿puede ser? Sí, sí, bueno nuestros padres nos enseñaron a trabajar, ¿no? para colaborar con ellos, con los hermanitos, todo bueno, eso fue realmente una cosa hermosa porque la enseñanza que nos dieron nuestros padres fue muy bonito y bueno, y eso desde muy niño, desde los siete años ir a trabajar en el campo con mis padres, ¿no? este... y después, bueno, la plantación de tabaco del aquí, del pimentón pero todo eso que realmente hace que nuestro trabajo sea realmente muy bonito y yo creo que ahí es la suerte de mi viejo que me llevaron a esto y de volverle con los años aunque yo lo perdí a mi padre joven pero... bueno, estoy contento con lo que hice y este... y eso creo que es inolvidable que bueno, ¿no? que bueno porque queremos dignificar también no tan solo el hombre artista, cantor sino el valor que... los valores que recibió justamente sus ancestros no tan solo trabajar ahí en las plantaciones de tabaco ¿qué es lo que no ha hecho, no? desde chofer de colectivo pasando por la carnicería Sí, sí, yo lo que hice es todo menos robar, ¿no? hice de todo pero bueno, esa es la cultura del trabajo la cultura de la enseñanza de nuestros padres, de los hijos de los nietos, todo así que creo que no estoy arrepentido absolutamente nada de las cosas que hice así que seguiremos en el camino todavía hasta que Dios diga bueno, basta, basta changuito, listo ya hiciste muchas cosas en la tierra y me llevé para arriba, ¿no? claro pero bueno todavía no creo que que se se cumpla todavía falta mucho así queremos todos que haya más Zamba que Pildor estamos con Don Zamba y repasando un poquito todas esas historias en el momento de trabajar con con la carnicería llevarle carne a las peñas se da la oportunidad de subir a la peña de Gauchos de Güemes y desde entonces un poco el cambio de vida, ¿no? para ir a Buenos Aires efectivamente, sí así fue cantaban las peñas de Gauchos de Güemes la peña de Herradura hay como 7 o 8 peñas que trabajaba, ¿no? yo iba como tenía la carnicería me hacían el pedido y yo le llevaba el pedido y bueno iba a cantar y cuando terminaba de cantar iba a cobrar el honorario mío y la mercadería que me llevaba así que por eso es una cosa muy linda Samba usted formó parte o creó Los Viñateros después pasó a Los Luceros del Alba ¿hay algún otro conjunto que haya quedado ahí que no sepa el nombre? no, no está bien Los Viñateros que fue un conjunto bueno empezó el changuito todo, ¿no? y después bueno Los Luceros del Alba que me hicieron cantar me incorporaron al grupo y después cuando se fue este Bordón de los nombradores me habían hablado a mí para que integre el conjunto de los nombradores así que pero estuve ensayando con Ariel Petricelli con Daniel Toro con Torres con Bordón el que se iba y después estaba con Longo también pero bueno no pude entrar definitivamente digo bueno sigo como solita y bueno y hasta ahora bueno seguimos con solita ¿no? Habló de Ariel Petricelli él le pasó algo muy especial para que también cambiara un poco esa suerte en un concurso a ver si se acuerda de esta canción y de lo que generó este tema ya lo han muerto al campesino ya lo llevan en tierra que lo cubra bien la tierra no se les vaya a escapar que lo cubra bien la tierra no se les vaya a escapar que lo cubra bien la luna que lo cubra bien la luna lembra luna del tiempo por un Pedro que se muere se muere un Pedro no más bueno es maravilloso esto es la muerte de Pedro el campesino ¿no? a ver lo hemos perdido es la muerte de Pedro el campesino yo traje una parte de esa obra y con ese tema de la de la la valguala la presenté en en Ideápolis en un concurso y fue en el año 69 bueno ese tema ganó como revelación como interpretada por quienes habla y bueno tenía mucha satisfacción y la cante siempre con el signo de la patria se llama así que es el de la muerte de Pedro el campesino perdón es el de la muerte de Pedro el campesino que lindo ¿no? a partir de ahí un poco cambia ese destino las consagraciones aparecen viaje al mundo Rusia por ejemplo en aquel momento y me imagino ¿no? todos esos lugares que descubre que conoce a través de la canción se va cumpliendo el sueño aquel que tenía cuando a los 7 años recibe de su padre de regalo una guitarra y que en algún momento iba a llegar a un escenario a cantarle a grandes audiencias que emoción ¿no? Samba me imagino los lugares y también el pasaje de andar de aquí para allá sí, sí por supuesto porque cuando uno sale de gira no lleva en las espaldas uno la poesía la música el paisaje quiero que realmente nos identifiquen en cualquier lugar del mundo pero bueno yo hice lo mejor posible para que se se plame realmente de corazón de la gente ¿no? Nosotros lo recibíamos con Esquipildole que canta una obra que con Lito Nieva y Hugo Larcón compone ¿es el único tema que pudo componer o habrá otro por ahí? No, no es el único tengo pero no terminado todavía pero con Lito Nieva ¿no? que se terminó y Hugo Larcón que era el que recitaba ¿no? y bueno por eso quedó nomás quedó y todavía sigue escuchando que bueno en una instancia conoce a Ariel Ramírez que también le ofrece una historia hermosa ¿no? para seguir viajando por el mundo efectivamente yo venía de España ¿no? había cantado en el Teatro Lope de Vegas en Sevilla y después pasé esa semana pasé al Cabo Policán en Santiago de Chile y llego a Buenos Aires que tiene que actuar en el Festival de Coquín y cuando termino de cantar perdón sale un señor alto ahí detrás del escenario estaba tocando Ariel Ramírez y cuando me ve a mí me dice me voy a quedar a escucharlo y digo bueno bueno maestro que es largo el recital no importa en ese tiempo nosotros cantábamos 40 minutos que la gente disfrutaba y bueno y Ariel cuando terminó de cantar me dice ¿usted conoce la mesa criolla? le digo si se la conozco ¿le gustaría cantar? por supuesto bueno ahí le fuimos a cenar con él y a los tres días estaba yo en su estudio en su residencia acá en Belgrano en Buenos Aires ¿no? bueno ahí fue me pasó todo el registro de cada fragmento de la obra y me dice así bueno usted don Samba usted me solucionó mucho al haber encontrado y bueno entonces ¿por qué maestro? pues yo con usted ya no pago cuatro pasajes cuatro ustedes cuatro comidas cuatro horarios digo ¿y por qué lo dice maestro? por lo fronterizo así que es una cosa muy graciosa muy bonita porque yo no esperaba ese tipo de comparación porque en ese tiempo eran los grandes del folclore con los fronterizos así que bueno es un pasaje muy bonito con eso hablando de pasajes y de esperar nosotros de niños por eso le agradecemos por eso esta nota esperamos en esos generos que llegaran unos personajes que usted ya cantaba que llaman el chor Gaspar y Baltasar todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar el niño Dios muy bien la agradeció comió la miel y el poncho lo abrigó y fue después que se rió a medianoche el sol relumbró bueno hermoso hermoso emocionante 80 años ha cumplido samba y sigue teniendo salud sabemos que también ha pasado algunos momentos complicados hace poco pero que bueno que ha revertido todo eso y me imagino con ganas de seguir cantando o tranquilo lo más no no es como este yo yo hace 5 años que yo no no cantaba por el programa de San Luco recién mencionaste José que iba a cantar el día 6 de abril en Misiones ¿no? iba a cantar en la ruina de San Ignacio pero el tiempo no se nos nos dio la oportunidad de tocar ahí no porque iba a ser un marco precioso y cantábamos la misa ahí en la catedral de Posada ese es el segundo concierto que hacía porque el primero hice el 21 de enero en Guadalupe en Santa Fe así que bueno recién estamos como incorporando despacito porque también la situación del país está mal no 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 se juegan porque cuando llega la política uno le ofrecen el número no no sé si me voy a quedar me voy como un intendente eso es eso es cosa que a veces nos toca escuchar de los políticos pero bueno pero bueno yo creo que tiene que venir ese gran reconocimiento de un gran festival espero que así suceda el doctor Julio César Acosta me está enviando testimonios recuerdos y le mando un gran abrazo se recuerda aquellos momentos con el amigo Carlos Toro hermano de Daniel Inaco Rueda acá por los finales de los 60 por Córdoba y también bueno de algún encuentro en Belén Catamarca y algunas veces allá por Buenos Aires así que le mando un gran abrazo fue igualmente para Julio un gran abrazo que lindo recuerdo porque cuando uno actúa con la verdad con ser sincero ¿no? la entrega realmente después continúa ¿no? igual ahí con Acosta realmente nos vimos varias veces así que bueno le mandamos un gran abrazo al doctor y obviamente a usted le agradecemos este tiempo que nos ha permitido vamos a disfrutar de la carpa de don Jaime aquí completito en esa versión magistral que ha hecho usted de esta obra y bueno darle un gran abrazo desde Córdoba en nombre de todo el equipo de argentinos acá por Radio Continental dedicados plenamente a difundir el folclore que sentimos que esto no debe perderse más allá de que los grandes medios de comunicación no hacen tanto eco a esta música que tiene más allá de que sea nuestra y que estamos orgullosos de difundirla que tiene valores que tiene mucho por darle a las nuevas generaciones también así que un gran abrazo Zamba y gracias por tanto bueno muchas gracias a ustedes y lamento mucho que no estoy en mis condiciones bien de mi garganta porque tengo una difonía a veces con este me cuesta hablar porque esta difonía ya hace más o menos 15 días que no se me va pero bueno habrá que seguir esperando y la idea y la idea era escucharlo aunque sea hablar hoy y en algún momento cantar por acá porque no por esta Córdoba como no como no un gran abrazo gracias gracias Zamba Kipildor 80 años ha cumplido Zamba y está vigente y está con ganas por supuesto de seguir andando los caminos del mundo la voz de la misa criolla el sentir de la baguala uno de los grandes del folclore aquí en Argentinos dentro del pecho tengo un recuerdo de palco y almidón y un carnaval que olvido se ha detenido en mi corazón y un carnaval que olvido se ha detenido en mi corazón agua y harina las mascaritas lindas para bailar y un cajón de cerveza sobre la mesa para empezar y un cajón de cerveza sobre la mesa para empezar para usted que no está solo traigo una Zamba y un rango pano lindo calle solito en el carnaval que lo venderá a buscar al pañuelito carnaval caja se copla bajo la lona hasta el amanecer y de papel pintado el decorado sabía tener y de papel pintado el decorado sabía tener sin nada y sin nada que estaba la carpa de roja y me capó que la hojita colar nos convidaba me acuerdo yo que la hojita colar nos convidaba me acuerdo todo yo para usted que no está solo traigo tan Zamba y un rango pañuelito calle solito en el carnaval que lo venderá al pañuelito del carnaval que hermoso Zamba que pildor 80 años y que lindo escucharlo a uno de los grandes del folclore quiero agradecer al doctor Julio César Acosta bueno porque también nos hizo el nexo para contactarnos con Zamba por esa amistad de tantos años y algunos mensajes han llegado también para él así es bueno María Rosa Favero dice que nota felicitar